Mariel Franco nació el 27 de julio de 1979 en una favela en Río de Janeiro. Las favelas son barrios marginales formados por viviendas informales. Este término está en portugués y la palabra podría traducirse al español como comunas. A los 19 años se quedó embarazada de una niña, al tener a su hija y conocer las condiciones en las que se vivía en su ciudad, como mujer afro-brasileña y nacida en las favelas, tuvo el deseo de proteger los derechos de su hija y darle una mejor vida diferente a la que parecía que estaba destinada. Por esto y la experiencia de una de sus amigas que fue asesinada en las favelas, debido supuestamente a una bala perdida, decidió entrar en la Facultad de Ciencias Sociales, en la Universidad Católica de Río, a estudiar Sociología, obteniendo así una beca. Cuando ella estudiaba había solamente dos alumnas negras, en un país donde el 54.9% de la población se considera negra o parda. Después hizo una maestría en la Administración Pública y decidió especializarse en un tema que la tocaba muy de cerca, la seguridad en las favelas. Su tesis se llamó UPP, Reducir las Favelas a Tres Letras, donde analiza las problemáticas unidades policiales de pacificación instaladas en estas comunidades desde 2008. Pero a Mariel no le bastó solamente con estudiar. Sabía que ella había tenido esa oportunidad, a pesar de haber venido de un mundo muy pobre y difícil. Así que quería actuar, hacer algo en concreto para que las personas que venían del mismo contexto que ella pudieran acceder a una mejor vida. Se convirtió en profesora y trabajó en el Centro de Acciones Solidarias de Mare. Se afilió al Partido Socialismo y Libertad, coordinó la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos y la Ciudadanía de la Asamblea Legislativa de Río. En septiembre de 2016 se presentó a las elecciones con el Partido Socialismo y Libertad y fue elegida como concejal con más de 46 mil votos a su favor. Solamente había siete mujeres entre 52 diputados y ella fue la única mujer negra. Y no solo esto, sino como ella le gustaba denominarse. Negra, lesbiana, activista política, madre a los 19 años y feminista. Ella veía en la política una manera de hacer aquello que podía resultar útil para las personas, para las mujeres, los negros, los pobres y todos aquellos que viven marginados y necesitados. Estuvo muy activa en la defensa de los derechos de las mujeres, trabajó para hacer el aborto más accesible y seguro, luchó para que se abordara el tema de la seguridad en las mujeres en Brasil, recopiló datos sobre violencia de género que ayudaron a demostrar lo problemática que es la situación. Gracias a todo su trabajo, Mariel se convirtió en la portavoz de los principales movimientos de mujeres en su país. Pero sobre todo había un tema que le importaba atender, la cuestión del abuso policial en las favelas y la militarización. Tan solo en el año de 2017, se registró que la Policía Militar de Río de Janeiro mató a mil personas, es decir, casi a tres por día, y por cada 23 ciudadanos muertos moría un policía. Mariel, por su formación y por su trayectoria, sabía que estas medidas no estaban ayudando a su país, y mucho menos a la gente que vive en las favelas. Desafió la decisión del entonces presidente de confiar al ejército el control de la seguridad de Río para contrarrestar el aumento de la violencia, que se había intensificado tras los Juegos Olímpicos de 2016. Mariel denunciaba la falta de políticas públicas relacionadas con educación, cultura y recreación en las comunidades, porque claramente la militarización no estaba funcionando, para frenar la violencia y asegurar un mejor futuro. Incluso las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se opusieron a la intervención militar. Mariel escribió en su Facebook. Todos tienen que saber lo que pasa en el barrio de Acari. El batallón 41 de la policía militar aterroriza a los vecinos. Esta semana dos jóvenes fueron asesinados y tirados a una fosa. La policía recorre las calles y amenaza. Esto pasa desde siempre, pero tras la intervención militar todo está peor. A cuatro días de haber realizado esta publicación, regresando de una conferencia de derechos humanos para las mujeres, Mariel fue asesinada. Viajaba en un coche con su conductor y una asesora, cuando otro automóvil se acercó y disparó alrededor de nueve tiros antes de salir huyendo. La prensa dice que Mariel murió recibiendo cinco tiros. Y su conductor Anderson Pedro también murió esa noche. En más de diez ciudades en Brasil, además de Buenos Aires y Santiago de Chile, se realizaron actos de protesta y memoria por Mariel, exigiendo justicia. Los asistentes al Foro Mundial Social le dedicaron también un minuto de silencio. Las investigaciones sobre su asesinato lograron identificar a dos policías hasta el 12 de marzo de 2019, que se les considera vinculados al gobierno actual de Brasil. Algunos medios aseguran que los proyectiles usados esa noche son identificados como parte de un lote vendido por la empresa CBC a la Policía Federal de Brasilia en 2006. Mataron a mi madre y a 46 mil electores más. Seremos resistencia porque fuiste lucha. Escribió la hija de Mariel en su Twitter. Mariel es un ejemplo de superación, dignidad y lucha contra las injusticias. Un día antes de ser asesinada, Mariel Franco publicó en su cuenta de Twitter, en referencia a otro homicidio de un joven negro a manos de la policía de Río. ¿Cuántos más tendrán que morir para que esta guerra termine? Ha muerto porque era una mujer luchadora, dijo Luisa Nacimento, amiga y compañera de Mariel. Fue ejecutada porque era una mujer negra de las favelas, que luchaba contra el asesinato de los negros de las favelas. La masacre de los negros en este país continúa. Mientras tanto, sobre la piel de los manifestantes, sobre una camiseta o una publicación de Facebook, una frase circuló por el mundo de forma recurrente. Mariel presente. Mariel presente.